Música Los ciudadanos, los grupos políticos, los grupos cívicos, pero también el ciudadano del común Quiere ver la paz, pero quiere ver una paz tangible Y en Bogotá eso va a ser muy importante, ¿por qué? Porque con paz haremos más, la paz te da más Por ejemplo, las mamás que tienen a sus hijos en la educación pública Únicamente pueden llevarlos durante 5 horas al colegio Si hay paz, vamos a tener jornadas de 8 horas Pero adicional, con una tableta y con almuerzo caliente Permitiendo la totalidad de la alimentación correspondiente Desayuno, medias nueves y almuerzo Eso va a permitir que haya crecimiento En segundo lugar, van a haber 400 mil cupos para la educación superior ¿Qué quiere decir eso? Que muchos bogotanos, casi la mitad de los que hoy lo necesitan Van a poder entrar a la universidad pública y privada de manera gratuita La paz te da más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!